Les voy a Hay una historia de un hombre muy peculiar Que por los años sesenta se hizo muy popular Pongan atención señores a este tema dorado Para que todos entiendan de quien les vamos a hablar Pongan atención señores a este tema dorado Oye linda su escena Sin ti pierdo la calma Cuando dejo de verte Se me desplose el alma Teniéndote a mi lado La vida es linda y bella Amame siempre y siempre Mi querida Azucena ¡Gracias! 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 Oye linda Azucena Sin ti pierdo la calma Cuando dejo de verte Se me desplose el alma El ritmo grande y su combo El ritmo inconfundible de Venezuela Su director Zambrano El hombre fuerte El que maneja todo el control Nicolás Porras Sus cantantes Hermi Y también mi gran amigo Paco López El inconfundible Paco López Y Juancito Romero Y este servidor Omar Ferrer Esperando que nuestra actuación Sea del completo agrado De todos ustedes El ritmo inconfundible ¡Gracias! ¡Gracias! Oye linda Azucena Sin ti pierdo la calma Cuando dejo de verte Se me destroza el alma Teniéndote a mi lado La vida es linda y bella Amame siempre y siempre Mi querida Azucena ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!